Vamos muchachos, vamos a formarse en línea de cuatro. Vamos a practicar tácticas de ataque. Los tiros concentrados como si fuera un partido oficial. A ver usted, la modilleja. Cortones. ¿Hay algún problema con las medias? ¿Y vos, por qué eres tan nueva? Entonces, súbasela. No las quiero ver más así. ¿Me estás diciendo de verdad? ¿Cree que soy Manolo González? Súbasela a las medias. Esto no es un potrero. ¿Y si no quiero? Perdón. No quiero subírmela, pues a mí me gusta jugar así. Oye, cuacuá. No sé cómo lo harán allá los colas franceses, pero acá nosotros jugamos así. A los hombres, señor. Señoras, venga, por favor. Todos sabemos que el señor Ormazábal es uno de los mejores jugadores que tenemos. De eso no hay duda. De eso no hay duda. Pero con su comportamiento, su indisciplina, me está faltando el respeto a mí. Está faltando el respeto a Mesías, ¿no? Está faltando el respeto a cada uno de ustedes. Que se sacan la cresta. Está faltando el respeto a nuestro país. Y eso yo no lo voy a aguantar. ¿Escucharon? No lo voy a tolerar. Así que el señor Ormazábal agarra sus cosas y se manda a cambiar. ¿Qué? Que no pertenece más a estas elecciones. Váyase. Falta de respeto. ¿Sabes lo que es falta de respeto? Su sueldo. Eso es falta de respeto. Ey. Tranquilo, bruto. Un millón al mes, así cualquiera. Podemos pedirle disculpas. Toro. Esto es el lugar de Ormazábal. Muchas gracias, don Fernando. Disciplina. No temimos. No, no, no. Si no se ve.